Entre nueve candidatos que aspiraban a ser el próximo alcalde de Guarne, Marcelo Betancur Rivera, del Movimiento Pasión por Guarne, fue elegido con 6.241 votos. Betancur es guarneño, tiene 44 años de edad y es egresado de la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino. Entre las principales cosas que hacen parte de su hoja de vida, cabe reconocer que es licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes del Politécnico Jaime Zazacadavid, es especialista en Gerencia Financiera de la Universidad Católica de Oriente, Deportista, Campeón Nacional y Departamental en múltiples pruebas en la disciplina de atletismo. Ha sido docente en diferentes instituciones educativas del Oriente Antioqueño, destacando la Inmaculada Concepción y el Santo Tomás de Aquino. Fue gerente del Inderguarne del 2001 al 2003 y del 2012 al 2015. También perteneció a la Junta Directiva de Indeportes Antioquia como representante de todos los municipios del departamento y además fue gerente del Instituto de Deportes de Sabaneta, reconocido por importantes logros deportivos y administrativos durante su gerencia. Gracias, muchas gracias a todos los guarneños, gracias infinitas por habernos permitido este logro que puede caminar, de trabajar arduamente desde por la mañana hasta por la noche, madrugar, trasnochar, de muchas personas, de toda la gente del pueblo que estuvo de acuerdo con realizar un trabajo serio, un trabajo comprometido, un trabajo que le permitiera a la comunidad tener un mayor acceso hacia las oportunidades, hacia todo lo que pretendemos dentro del programa de gobierno Desarrollo Humano para la Vida. Durante la primera entrevista que el futuro mandatario de Guarne concedió a medios de comunicación, agradeció a quienes votaron por él, reafirmando su compromiso por trabajar de la mano de la comunidad para cumplir las metas trazadas en su plan de gobierno. Mi mensaje es decirles que la confianza que depositaron en mí quiero replicarla hacia la administración municipal. También decirles que el pueblo eligió, pero que Dios es el que quita y pone y como tal queremos hacer un trabajo bueno, un trabajo comprometido, que sea la mejor alcaldía en la historia del municipio de Guarne. Guarne sería uno de los municipios a nivel nacional que no eligió un candidato de los tradicionales partidos políticos, sino que también le apostó a un movimiento independiente, por el momento Marcelo Betancur se dedica a trabajar en lo que será su gobierno y está preparando su gabinete administrativo para el periodo 2020-2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!